¡Roberto! ¡Oh! Leona, ¿qué quiere, Charly? Todo el mundo me da lata, no me dejan en paz. ¿Por qué no resuelven? ¿Qué pasó? Ya llegó Giorgio. ¿Viene pedo? No, ¿verdad? Chécale el aliento, Charly. Ay, ¿en qué momento voy a tener yo paz? Dios mío. Don Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, chef millonero. Ya tenemos todo lo que pidió. Le traje su nieve. Esa princesa hermosa. Ania Dorada. Creo que a Giorgio habrá que someterlo al alcoholímetro. Pues vamos a acomodar las cosas ahí en la cocina. Ahorita abajo. Hay que preparar ya todo para la comida, señor. Bebé. Compromiso. Qué linda que te ves, ¿eh? Le sienta bien la montaña a esta mujer. Pues no queda de otra. Si no hay concentración, vamos a disfrutar. A ver, Giorgi. Qué onda, no tengo 15 años. Alguien tiene que hacer el trabajo, señor. ¡Ey! ¿Qué pasó, mi Robert? Buenas tardes. ¿Qué onda, qué? Ya te trajemos tu quebe. ¡Uf! Me encanta esa. Y tus frutas para mañana. ¡Delicioso! ¿La lechuga? También. No hay desinfectante de verduras. Ya, ahorita va ya el teniente por él. ¿Pero cómo, Giorgio? ¿No me compraste el desinfectante, eh? Con las cosas que te he visto comer, ahora te pones los moños con el desinfectante de las verduras. Sí pasó el antidoping. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¡Qué belleza! Sí, ya no me puedo exponer. Hay que meter el alcoholímetro cada tercer día, ¿eh? ¿Pero qué, Charly? ¿Eres alcoholímetro o qué? ¿Qué onda con tu perrito? La va a gozar. Aquí ya suéltalo. No pasa nada. Aquí lo único que se lo puede comer es Charly, pero ya desayuno. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, entonces, ¿qué? ¿Que vaya prendiendo el asador? Por favor, señor. Organízate el asador, ¿no? Correcha. Entonces, a ver, mi Giorgi. ¿Trajiste mis cortes? Tenemos todo listo, señor. Los cortes, los quesos, las tortillas, la salsa. Esto lo tienes que ver. Estas tortillas no son de máquina. Estas tortillas... Ve nada más esto. Las tortillas más ricas de México. Por favor, prueba un pedacito, dale una mordida. Esto es impresionante. Son hechas a mano. Mmm. Me parecieron muy normal las tortillas. Unas tortillas comunes. Sírveme un mezcal, ¿no? Con gusto. Con gusto. Pero ahorita está ahora un Bloody Mary. ¡Opis! Oye, Giorgio. Sí, señor. Te vas a quedar aquí, ¿eh? Aquí quiero que pongas colchones. Me compras una televisión inteligente para conectar... 80 pulgadas, ¿está bien? Pues toma las medidas, ahí está ya la medida para... Ya las tomé. Muy bien. Habla con la muchacha. Sí. Ve que le falta la cocina y lo pones. Sí, señor. Ve que me tapice en esto. Sí, señor. Toma internet. La más veloz. A tu nombre, para que no aparezca mi nombre. A mi nombre, muy bien. Mi nombre completo es Jorge Alberto Salinas González Méndez Giorgio Adorado. Todo eso viene en la factura de internet. Quédate aquí unos días. Sí. En la casa. Yo me tengo que ir a México a trabajar. Tengo un día muy intenso. Pero luego me voy a Montreal, ¿sí sabes, no? Sí, sí, sí. Me había comentado. No puedo ir. Papá, pero quédate aquí a trabajar un tantito, ¿no? Me da mucho gusto dejar a Giorgio aquí en el Castellito también para que él disfrute. Yo tengo ganas de ir a Montreal. Bueno, me voy a descansar. ¿Todo esto te lo arreglo en dos días? Dos días no creo porque es escoger la tela, es conseguir el tapicero. El tapicero no te va a entregar en 24 horas. Ok. ¿Y si quiero que me dejes todo bien? Como siempre. Voy a tener tiempo para reconectarme conmigo mismo, para descansar, para concentrarme y, bueno, recargarme de energía en estas montañas maravillosas. Órale, papi. Pues pégate a la cena. Déjanos tantito un ratito. Muy bien. Nos vemos al ratito.